El día de hoy el juego se actualizó y ya salieron los nuevos super estilos Así que vamos a reaccionar juntos a ver qué es lo que salió Si nos vamos al pase de batalla vamos a ver que ya están las recompensas adicionales Y ya tenemos algunas Pero después de esto ya no teníamos nada más Así que a ver, vamos a ver los estilos Ok, primer estilo, los super estilos Es este, moradito, eh Uy, cabrón Se ve chido, eh Sí me gustó cómo se ve Se ve po... Se ve espectacular Mira este nada más cómo se ve Bastante bien, primer super estilo, bien Ya son dos tonos, eh Azul y naranja Me encanta Uy, este para el tigre toño se va a ver espectacular Mira nada más Ese, se ve cañón Yo sé que muchos de ustedes ya son nivel 200 Pero... Los sucaristas son... Y a ver el último No me encantó De hecho creo que fue un super fail este último super estilo Está horrible No, los primeros dos se veían increíbles Y este no me gustó para nada A mí, en lo particular A mí No, chato, chato Le echaste a perder Mira, o sea Compara esto Compara esto O sea, ese es el último estilo De esta temporada Pero compáralo con esto O sea A mí me encantó mucho más este Qué bueno que estos recompensos están antes Que el último nivel Que está horrible Ahora déjame aquí en los comentarios ¿A ti te gustaron los super estilos? ¿Y cuál fue tu favorito?